Hola mis amores, pues ya estamos de vuelta con nuestra siguiente materia que es exploración y seguimos con lunes 24 de agosto del 2020, si? ok Bien, hoy vamos a hablar de los árboles, de las plantas yo quiero preguntarles a ustedes, si ustedes saben, que necesita una plantita un rosal o un arbolito de naranjo, o si mami sembró una de lichi o de guaya o algo que necesita esa plantita para poder vivir alguien me puede decir, yo sé que si saben ¿qué necesita? agua, necesita agua para poder vivir si? si yo le echo agüita al árbol, ustedes creen que el agua va a tomar aquí por las hojitas? si? si yo le echo así, creen que el agüita la toman por las hojitas? no mis amores, la toman por la raíz, aquí es donde ellos toman su agua por eso le echamos así y cae su agua a la tierra y de la tierra llega a las raíces ¿qué más aparte de agua necesitan las plantitas? necesitan el sol, el sol es importante también porque ellos necesitan el carbocito para poder crecer fuertes ¿qué más necesitan? tierra, tierra ellos necesitan la tierra para poder crecer sanos así como les platicé yo en la otra materia que nosotros necesitamos frutas para crecer sanos y fuertes el arbolito necesita agua, sol y tierra para que pueda darnos frutos el arbolito, salen ustedes que nosotros cuando respiramos y hacemos así es el oxígeno, nosotros respiramos oxígeno y ustedes salen quien nos proporciona el oxígeno? las hojitas, las hojitas, las hojitas de los árboles nos proporcionan el oxígeno por eso no debemos cortar los arbolitos ni andarles pegando, los debemos de cuidar mucho no pisar las florecitas, debemos de cuidarlas entonces, ¿qué necesito yo? que los árboles tengan sus hojitas para que me den mi oxígeno necesitan ellos agua para vivir, a veces llueve y a ellos les sirve pero si no llueve, entonces nosotros con un trastecito de la manguera vamos a echarles tanta agua a los arbolitos para que crezcan y nos den fruta y para que sus hojas estén limpias y el oxígeno esté bien limpio necesita tierra, la tierra, no le vayan a echar basura o cemento es tierra lo que debe de tener el arbolito aquí tierra, el sol, les tienen que dar los rayitos del sol para que vayan creciendo y que se pongan bien bonitos, entonces estos son los tiranos que debemos de tener con nuestras plantas, ¿sí? ¿ok? me van a dibujar el arbolito igual aquí, aquí me van a poner que esta es la raíz y aquí de la raíz ellos toman agua y ellos necesitan el sol, el sol, le dejamos un sol para que le den y la tierra, aquí, mucha tierrita, tierrita, tierrita así, para que tenga como un abono y pueda crecer aquí así, la tierra igual las plantitas y aquí de sus hojitas pues, el que tenemos el oxígeno, ellos lo que nos proporcionan pues no debemos de maltratarlos sino debemos de cuidarlos ¿ustedes creen que por ejemplo si yo tengo aquí a ver una televisión ¿la televisión necesita agua para vivir? claro que no, ¿necesita sol? claro que no ¿necesita tierra? no ¿por qué? porque los árboles y los seres también vivos ¿sí? porque crecen, están vivos ellos crecen este es un aparato no necesita ¿y una muñequita? ¿qué necesita la muñequita? ¿necesita agua? ¿la muñeca para vivir? claro que no ¿necesita sol? no ¿necesita tierra? no claro que no porque es una muñeca ¿verdad? y nosotros ¿necesitamos esto que necesita el árbol? ¿necesitamos agua? ¿nosotros? sí necesitamos agua ¿necesitamos sol? también necesitamos el sol nosotros ¿necesitamos tierra? esto es lo que nosotros ¿no? necesitamos nosotros no necesitamos tierra para crecer ni tampoco necesitamos tierra para comer ¿verdad? entonces necesitamos el agua el agua también es importante y también la tenemos que cuidar es muy importante eso de cuidar mucho el agua bueno mis amores espero les haya gustado mi clase me van a dibujar el arbolito así bien bonito bueno pueden colorear le ponen sus ojitas bien verdes pueden ponerle naranjitas o pueden ponerle manzanitas y me pueden poner aquí unas orecitas para que se vea bonito esto es aquí no me lo dibujo que sí este fue un ejemplo que yo les puse porque ellos no necesitan ni del aire ni del agua ¿ok? entonces así lo hacemos esto tampoco no me lo vayan a poner nada más pongan lo que realmente necesitan así así me lo dibujan para que se vea bien el dibujo ¿ok? entonces ya sabemos yo después les voy a preguntar ¿quién nos da el oxígeno? a ver ¿quién me van a contestar? les voy a preguntar ¿quién necesita un arbolito para crecer sano y grandote? ¿y qué necesitamos nosotros también? ¿veno? ok mis amores esto es todo lo de la materia vamos a ir viendo poco a poquito cositas muy importantes y llevarlas a cabo porque a mí me gusta siempre comisionar un niño que va a ser el inspector en su casa y andar viendo que si hay un arbolito hey papá no lo tumbes porque nos da oxígeno vecino no cortes el arbolito porque le cortas sus hojitas y ya no vamos a tener oxígeno entonces debemos de cuidar nuestros arbolitos ¿sí? ok mis amores nos vemos mañana martes con nuestra materia de español y de matemáticas bueno ya acuérdense que martes y jueves nos conectamos por Zoom para hacer aclaraciones y decir todos quieren más contenido o vamos bien ok bueno fíjense mucho mis amores acuérdense de lavar las manitas nos vemos